Que reviva cualquiera de los dos Solamente a un round, 120 segundos, libre ¿Quién arranca? El Chinay Arranca el Chinay Porque a quien lo quiere Vamos el Chinay Libre Toda la gente con la mano por el aire Toda la gente con la mano por el aire Hoy yo no me quiera que estoy así fumando Vamos en 3, 2, 1, tiempo Pato, esto es mi relato, asesinato Sabes que yo te maltrato Yo no firmo ningún contrato Y sabemos que todos los chinos es barato En serio que push like más malo Por eso yo lo entiendo Ya no te graba Urbano Hermano yo te digo que tú eres un atún Tú eres más feo que tu voz con Autotune Con Autotune me graba Urbano Eso es la verdad Y porque me graba eso te empieza a picar Sabes que tengo la virtud Yo grabando con Urbano Confórmate con Muz Muz es un buen artista Que pasa hijo de puta Nosotros somos artistas Pegamos cuando queremos en la pista Vete a Urbano Chupa el ano Pa' que te haga una pista No, no, no Yo no voy a chupar No, no, no Porque mi talento va a representar Sabes que en esto yo te voy a ganar Esta paliza Urbano la tiene que grabar Ay Urbano Urbano no te va a salvar Idiota esta es la batalla El chino te va a ganar Vienes al saltito Te voy a ganar Cállate chanchito Te puse en tu lugar En tu lugar Sabes que este ya es un suicida El rape ya no tiene estilo Porque no cabida Dice que tiene estilo Este nigga Tú rapeas con estilo Yo por estilo de vida Tú por estilo de vida Pero tu estilo está muerto No puedes conmigo El chino te mata un cabrón Hermano encima que eres fanfarrón Tú estás más hueco que del barril El chavo su puto virón Yo estoy muerto Este va a hablar Pero gano la batalla Y NG9 va a resucitar Sabes que yo te voy a matar No me hagas que no entiendes A ver este no habla español En serio idiota Dime que estoy hablando Encima ya has perdido Encima estás jactando El chino de nuevo está matando Y tú Eh mi hijo de puta Ese culito va te preparando Diez buenos Tu niña Una, ver Uno, tres Dos Uno Tiempo Carañero Arriblar Petró Mauricio La temática es Ilusiones No Levantate Lázaro, estoy levantando un muerto No puedes conmigo, no sirve el ritmo de cuaderno Y hermano, y esto que ironía Yo resucití antes que Jesús Porque a mí no me tomó ni tres días Ese día se saca una sonrisa Este chino se hechiza porque sabe que lo mando pa' la brisa Sabe que en esto yo te saqué una sonrisa De Jesús yo resucito de la ceniza Lo mismo que dije yo, pero más barato Y encima que yo vengo, te mato, soy el asesinato Y de nuevo yo te digo, no estás resucitado Sino que este cuerpo ahorita está bien sepultado A través Fénix, a veces te voy a enseñar Sino que este imbécil no conoce y no se pone a estudiar Por la hueva te pones para ser abogado Policía corrupto, policía malo Yo voy a ser abogado, no policía, pedazo de Gil Para que entiendas eso no sabes ni qué decir Te tengo que mirar así porque tú eres un enano Y ni siquiera urbano te va a resucitar aquí La boca, loco, que yo esto estoy ganando Va a ser un abogado corrupto y agrandado Dime qué chucha te has creído ¿Quién te la has subido? Para morirte acá has venido Tranquilo, idiota, ¿qué te pasa? Te meto un muñapazo ¿Qué pasa, idiota? ¡Pum! Así te hago tanta huevada ¿Qué pasa si tú primero no pudiste ni con tu boca? Eso me toca pero ya se te va a mojar No te me sude el frío Hoy loco, compórtate huevada Hoy loco, compórtate huevada Hoy loco, compórtate huevada Hoy loco, compórtate huevada Hoy loco, compórtate huevada